Para el priista Juan Carlos Lastiri Quirós, es respetable la decisión que tomó el precandidato a la presidencia de la República, José Antonio Mif, de haber invitado a Javier Lozano Alarcón a formar parte de su equipo de campaña. Hay que tener perfectamente claras las dimensiones. Javier Lozano es una persona que se ha declarado como un senador independiente, fue invitado por el precandidato del PRI para ser parte de la vocería de la campaña y se suma como una persona no militante al partido. Entonces, es respetable su decisión y no confundamos la posición que va a tener en la campaña nacional con la postura que puede él tomar aquí en Puebla. Con imágenes de Edgar Ramos, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.